Hola de nuevo amigos de Foro de Foros, estoy con un gran amigo y además patrono de nuestra fundación, Nacho Conde Ruiz, que además es subdirector de FEDEA. Nacho ha venido este año a la granja a hablarnos de uno de los pilares de esta fundación, nosotros hablamos de diálogo intergeneracional, Nacho ha venido a hablarnos del contrato intergeneracional, de cómo debe reescribirse. Si me acuerdo una primera pregunta, ¿estamos tratando bien a los jóvenes? Yo creo que prácticamente todo lo que se hace en este país, si uno se lo mira, y es un poco la charla que voy a dar, nada de lo que se hace, se hace para beneficiar a los jóvenes. Creo que es duro, pero yo creo que es la realidad. Si empezamos por una etapa educativa y uno mira el sistema educativo español y lo compara con otros países de nuestro entorno, pues no estamos bien. Es decir, hay mucho abandono, la formación profesional dual que debería representar una parte importante casi no está desplegada, cuando miramos las notas de PISA, las comparaciones, quedamos también mal, etc. Es decir, ya partiendo el sistema educativo, pues no estamos a la altura de la media a lo que nos correspondería. Cuando miramos el gasto por alumno, miramos el gasto de educación sobre PIB, pues también estamos por debajo. Pero es que luego nos pasamos al mercado laboral, cuando ya empiezan a trabajar, nos encontramos que los jóvenes que les ofrecemos un mercado laboral que solo les da precariedad. Esto se ve, que los jóvenes tienen una tasa de temporalidad del 66%, que es una barbaridad. Están sujetos a una gran volatilidad en la contratación, se los contrata, se los despide, etc. A su vez, esto viene reflejado en unas tasas de emancipación que se van retrasando. Les cuesta mucho emanciparse, es lógico, no les estás dando oportunidades en el mercado laboral. ¿Qué ocurre? Que además, cuando miramos los precios de la vivienda, pues resulta que también, ahora mismo, es mucho más difícil comprar una vivienda que los jóvenes de hace 20 años. Pero es que luego, si nos movemos, por ejemplo, a las pensiones, pues vemos que todo lo que se hace en las pensiones es, por así decir, para cargarles la factura a ellos. Es decir, se introducen medidas hoy que lo que hacen es que ellos, cuando los jubilados, cuando los trabajadores de hoy, nosotros, nos jubilemos, nos tendrán que pagar unas pensiones como supuestamente estamos diciendo que las estamos votando hoy. Lo cual, pues está haciendo que prácticamente todo lo que queda del presupuesto, pues va absorbido a transferencias hacia las personas mayores. Pero es que cuando miramos la fiscalidad, lo que observamos es que cuando miramos el déficit estructural, que es lo que pagas en función, es el déficit que tendrías cuando la economía está en pleno funcionamiento. Es decir, no los déficits que son los que se observan que se mandan a Bruselas, sino los que tú tendrías si todo fuera bien. Pues resulta que estamos en el 5% de déficit. Es decir, ni siquiera somos capaces de pagarnos lo nuestro, sino que estamos emitiendo deuda para que estas futuras generaciones nos las paguen a nosotros. Cuando miramos lo que está pasando con la competencia, por ejemplo, en los mercados, lo que vemos es que aumentan los markups y lo que observamos es que no se traslada, por así decir, al crecimiento de los salarios y, por lo tanto, les estamos dejando un mundo, es verdad que es muy bonito, digital, etc., pero donde parece que hay mucho poder de mercado y donde, aquí lo hemos visto en una charla ayer, por ejemplo, y donde cada vez tienen que pagar precios más elevados. Ahora hablamos del cambio climático. Prácticamente nos estamos cargando el planeta, el planeta en el que van a tener que vivir ellos, y cada vez que estamos intentando meter medidas, pues no parece que nos pongamos de acuerdo para meter medidas. ¿Esto qué implicaciones tiene? Esto tiene implicaciones en el calentamiento global, sabemos que va a afectar a las migraciones, va a afectar a las infraestructuras, en definitiva, va a afectar a que en el futuro el crecimiento va a ser menor, el futuro es el mundo en el que van a vivir ellos. Entonces, me da igual la dimensión que queramos tomar, todo lo que se está haciendo, pues por así decir, no se está haciendo pensando en los jóvenes. Y me da miedo hacerte esta segunda pregunta, pero este panorama era pre-COVID, ¿qué ha pasado ahora, post-COVID? Y me da miedo eso que me vas a decir. No, pues realmente cuando uno lo piensa, pues es que es todavía peor, porque mira, el sistema educativo, hemos pasado de la educación presencial a la educación online. Esto para los niños, sobre todo en las familias desfavorecidas, ha sido un auténtico desastre. No los han sido capaces de aprender, porque para ellos es muy difícil pasar de la educación presencial a la educación, por así decir, telemática. ¿Estamos haciendo algo para corregir esto? Estas brechas que se han quedado, yo no veo que se haga nada, cuando realmente se están quedando con un retraso adicional sobre el que ya tenían, y esto va a implicar que en el futuro van a tener unas productividades más bajas. No hay dinero para ellos. Cuando miramos el mercado laboral, ¿qué ha pasado durante la COVID? Los trabajadores más mayores, pues con contratos indefinidos, se han protegido con los ERTE, y prácticamente toda la destrucción de empleo ha sido contratos temporales para los jóvenes. Cuando estoy mirando las pensiones, pues nos estamos poniendo de acuerdo, sí, sí, hay que revalorizarlas con el IPC, que yo creo que es una buena medida, pero ya veremos cómo se paga esto, que básicamente es que ya lo van a pagar los jóvenes. Cuando miramos el déficit estructural, que es este que estamos hablando, pues lo que uno observa es que realmente se está aumentando, es que se han introducido programas durante el COVID que no son temporales, van a ser estructurales programas de gasto, por lo tanto, esto hay que seguirlo pagando después del COVID. Son programas que pueden ser necesarios, pero si no les das la recaudación necesaria, pues aumentas el déficit estructural, que es lo mismo que lo van a pagar las futuras generaciones. Con el cambio climático vamos a ver, dicen que hubo una tregua, pero ya estamos otra vez en niveles que se veían anteriormente, ¿no? Y cuando vemos un poco la concentración en los mercados, se están dando muchas ayudas a empresas, que vamos a ver al final si no va a significar esto, pues que estás protegiendo a las empresas ya grandes y todavía van a ejercer un mayor poder de mercado. Por lo tanto, yo creo que durante la COVID prácticamente este contrato, esta justicia intergeneracional, pues para mí se ha ampliado. ¿Podemos terminar con un mensaje bonito, Nacho? Bueno, digamos que el mensaje bonito es la Unión Europea, si quieres, ¿no? Porque hay un tema de que los jóvenes, nadie se preocupa por ellos, tienen una justificación a lo mejor porque son cada vez generaciones más pequeñas, los políticos no les interesan porque realmente significan en sus porcentajes de voto algo muy pequeño, pero ¿qué ocurre? Pues que la Unión Europea, pues no es casual que le ha puesto a los nuevos fondos europeos Next Generation, siguiente generación, no lo ha hecho de forma casual. Es decir, si ahora mismo Bruselas cogiera y dijera, a ver, estos fondos, que son fondos que van a venir, por así decir, financiados por todos los países y para el caso de España es como dinero caído del cielo, por así decir, los hacen con una condicionalidad en las reformas, que esas reformas sí que sean para mejorar el bienestar de la Next Generation, en ese caso, pues es el único mensaje de optimismo, ¿no? Que si somos capaces o si Bruselas, creo que tendría que ser, la que se pusiera seria con esto y obligara, tú quieres recibir el dinero, tú vas a tener que hacer estas cosas que parece que no las quieres hacer en situaciones normales, pero tu programa de reformas del Next Generation tiene que ir enfocado a mejorar el bienestar de las futuras generaciones que serían los jóvenes. Yo creo que ese es el único mensaje de optimismo, que no es poco, porque es un avance, pero yo creo que ese es un poco el panorama. Pues muchas gracias, Nacho, por estar en la granja por este ratito para todos nuestros amigos y un placer tener este gran patrono. Muchas gracias.